¡Ah! Ahora sí, Puerto Rico, comienza tu hora favorita. ¡Puerto Rico gana por Telemundo! Y aquí está, ya llegó, el más querido Alex DJ. ¡Me encanta decirlo! ¡Estamos en vivo! ¡Muchas, muchas, muchas cosas buenas! ¡Que viva Puerto Rico! Mis amigos, buenas noches, hoy les vamos a pasar espectacular un montón de dinero en efectivo. Pero antes les quiero dar las gracias a la gente de Guayanilla que estuvimos allá el sábado. Adolfo, y algo bien importante, nosotros con todo lo que recogimos, el caballero que me dio 800 dólares, me dieron 500 dólares de un lado, las personas que me dieron, llevamos como mil y pico de dólares a regalarlo, a regalarlo directamente a las personas que estaban allí en el refugio. Y la gran familia, esto lo tengo que decir, la gran familia de MMM, cuando contamos la historia de ese dinero que era para repartirlo allá, era como 1.500 pesos. Y los de Medicaid nos dijeron, tienen la oportunidad de que producción vaya al banco y duplique esos 1.500 a 3.000 para regalarlos hoy. Así que el sábado regalamos 3.000 dólares en el refugio en Guayanilla. Mira que cosa más bonita, cosa más hermosa. Gracias a la gran familia de MMM y todos los que nos dieron los regalitos y toda la producción que estuvimos por allá con mucho amor, con mucho cariño y lo hicimos con todo, con todo el amor del mundo. Así que Guayanilla, y para más decirles, esto no se ha acabado aquí, no nos olvidamos de ustedes. Seguimos estando pendientes del área sur. Así que nosotros aquí en Puerto Rico, Gana, no los vamos a dejar solos. No se queda aquí, no porque fuimos el sábado, ya esto se acabó, no. Seguimos trabajando y pronto volveremos, estamos pendientes. Ok, tengo por ahí, Isai. Isai es un chico que estuvo aquí en Como Canto y entonces él me dijo que él quería vivir de la música. ¿Tenemos el videíto por ahí? Déjame ver el video de Isai. Vamos a verlo. ¿Te gustaría vivir de la música algún día? Voy a vivir de la música. ¿Que vas a vivir de la música? Sí, sí. ¿Ese es tu sueño? Ese es mi sueño. O sea que tú quieres que la música sea lo que lleve el pan a tu casa todos los días. Sí. ¿Ese es tu sueño? ¿Ese es lo que tú quieres hacer? Ese es mi sueño, trabajar en lo que más me gusta. Muy bien. ¿Estamos listos, Isai? Adiós al primer amor Que sin sentido me dejaste ahí sin nada Pues mira, Isai estuvo ayer en la audición Y tenemos lo que pasó Vamos a ver lo que pasó en la audición Y llegó a la voz Isai ¡Eso! Así que Los sueños se hacen realidad Isai vino aquí con un sueño Y estaba bien, bien positivo Que él quería vivir de la música Y entró a la voz Así que fuerte el aplauso Estamos contigo Isai Oye Productor Voy a mentir todo el producto Es que Usted sabe que el sábado estuvimos en Guayanilla Y el domingo ayer estuvimos en Vallajá Y obviamente toda la semana estoy en la calle Estoy constantemente con mucho público Y todo el mundo lo que me dice en la calle es Oye Ale Este Pero ¿Por qué no los ponen los fines de semana? Puerto Rico gana los fines de semana Para entretenernos Un programa local Eh ¿Qué? Vamos a ir los sábados en vivo Como lo era súper sábados antes Hace un montón de años Cuando yo era chiquito ¡Oh! Nos vamos en vivo los sábados La gente quiere programación local ¡Dale, dale, dale, dale! No me tienes problemas aquí Vamos Vamos a hacerlo Alex Eso no es así No es que nosotros llegamos Abrimos Telemundo Y ay Bienvenido Hace nueve meses estamos acá ¿Qué es que nos echen? Pero está bien Pero es que ahora mismo O sea Acá en humildad Entre tú y yo Nosotros estamos ganando Todos los reyes Y todas las tablas El pueblo necesita Necesita Un programa local Los sábados Los sábados Y entre Puerto Rico Gana los sábados De siete a nueve En vivo Con musicales Música Sorpresa Que venga Jayce Que coja los sábados Es que no es que yo me atreva Que hay que hablar con Canse La pedir permiso Ver O sea Es una compañía Pues si ya nosotros La primera vez La primera vez No nos conocían Y nos dijeron que sí Estamos aquí Ahora ya sabes Lo que podemos dar ¿Qué ustedes quieren? Tati Tú viene los sábados Estefan Tú viene los sábados Cabezudo Viene los sábados Puerto Rico Gana Los sábados A las siete De la noche En vivo Y una hora Porque sabes que siempre Todo el mundo nos dice Una hora no te da Una hora es muy cortito De siete a nueve Una Puerto Rico Gana los sábados A las siete a nueve Ya Entonces Canse Está en Puerto Rico O está en Estados Unidos Yo tengo un teléfono En línea directa Por si pasa algo Pero no sé si Dame acá Dame una pancarta Dame una pancarta Dame una pancarta Dame acá No, no, no Vamos a llamarlo primero No, no, no Espérate un momentito Espérate un momentito Apunta ahí Apunta ahí Rápido Tamara Va a poner Quisieras ver A Puerto Rico Gana los sábados Es para meter presión Para meter presión Espérate Déjame Pero espérate Espérate Para que él sienta la presión Quisieras ver A Puerto Rico Gana los sábados Dos signos de interrogación Es más Tres signos de interrogación Y entonces ¿Dónde está Josia? Josia Josia Ok Vas a Ponerme una foto Me tiras una foto con eso Y la vas a subir En Facebook De Telemundo Telemundo PR ¿Verdad? Y entonces La gente Que nos comente ¿Quieren ver a Puerto Rico Gana los sábados? Aquí está Ok Una foto Espérate Aquí está Tíramela Tíramela Ok Chis Ok Llámalos de Telemundo PR Sube esa foto Y el que quiera O las personas que quieran ver A Puerto Rico Gana los sábados en vivo De siete de la noche a nueve Que tengan programación local Que escriban ahí un mensaje Telemundo PR En Facebook Telemundo PR Que busquen ahí la foto Y díganos si quieren que nosotros estemos aquí los sábados en vivo Los sábados en vivo ¿Qué tú crees? Yo lo voy a llamar y vemos qué pasa Espérate porque eso lo ponemos ahora Cancela va a ver ese post Obviamente Sentir presión Cancela va a bajar y nos va a pegar una Llámalo, llámalo ¿Está aquí en Puerto Rico? Me dijiste Llámalo, vamos a ver Llámalo, llámalo, llámalo Llámalo, llámalo Llámalo, llámalo Llámalo, llámalo Ahí está Ok Llámalo, llámalo, llámalo 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 Y en lo que Adolfo llama Yo me voy Señoras y señores Con la llave Ganadora Dímelo J.D. Gracias a nuestra buena gente de Rooms2Go El mejor momento de comprar muebles Miren Están celebrando su aniversario Así que ya lo sabes Para todos tus muebles y enseres Arranca, dale Para Rooms2Go Ahora celebrando su 29 aniversario Con la mejor oferta de financiamiento 50 meses sin intereses Con compras mínimas de tan solo 999,99 Este es el mejor momento de comprar muebles Celebre nuestro 29 aniversario Con increíbles ofertas y precios Que hacen de Rooms2Go El mejor lugar para comprar muebles Gracias Puerto Rico Para más detalles Visite nuestro showroom Rooms2Go La llave ganadora Bueno Tengo por aquí a Héctor Buenas noches, Héctor ¿De dónde? De New Jersey Ah, usted es de New Jersey Pero vive en New York Ah ¿Vive allá en New York? Sí Vengo aquí de visita A visitar a mi papá Ah, bueno Y allá en New Jersey ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a ti Pero usted sigue hablando español Bueno, porque soy nacido y criado acá Muy bien, muy bien Y por aquí tengo a María María, ¿de qué pueblo? De Aguas Buenas De Aguas Buenas, Puerto Rico ¿Con quién andas por ahí? Con mi mamá y mi hermana Solimar Muy bien Mira Natalia ¿Cuánto dinero hay en el cofre? Alex, tenemos 200 dólares hoy 200 dólares Aquí está el número de la llave ganadora Del 1 De la 1 a la 20 ¿En dónde colocamos la llave ganadora hoy? El otro día se la llevaron por los mil dólares El día que nuestra amiga le entregó los 200 dólares a Víctor Se llevaron mil dólares Comenzamos con 200 dólares hoy Del 1 al 20 ¿En dónde está la llave? Comenzamos con mi amigo Héctor Héctor Comenzamos ¿Cierto o falso? Si usted contesta correctamente Tiene la oportunidad de coger una llave ¿Está bien? Héctor Héctor, ¿quiere que te la diga en inglés o en español? Como tú quieras ¿Está bien en español? Porque no sé inglés Ok Solo quiero ir yo Era para molestarlo Ok Héctor, ven para acá, papá Come on, my friend Come on Ok, thank you Very good, very good Ok Héctor La piedra escrita Se encuentra en Ayuya Muy bien Héctor, come on, my friend Let's go Let's go Right here Right here Yeah, yeah Ok Héctor Héctor Eh, number Number Eh, número six No es No es Ok No, 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 no winen Con la, con la seis Traductor, por favor, traductor Así es, ¿verdad? Eh Raymund D Dile a él Que la llave número seis Que la llave número seis No es en inglés The key number Number six Is not it Oh, my God Oh, my goodness Oh Oye, llegó Raymund D Héctor, ¿ahora qué número Abre el cofre? Número ten Número ten Número ten Número diez Eh, key 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 Your key Eh, go Go Come on Go Ok Ok Ajá Héctor Come on, Héctor Héctor It's not correct No correct No correct No Así no No, it's not the right one It's not the right now Muy bien, ok María, come on, María María, tú no tienes que hablar en inglés Uh, qué bueno Vamos allá María La playa de Flamenco Está localizada En la isla de Vieques ¿Eso es cierto O falso? Es falso Y es falso Está en la isla de Culebra Muy bien, vengan para acá Mi amor, mira La llave número Diecinueve Esta llave Yo la voy a sacar Porque esta llave no es Ahora María ¿En dónde está la llave Que abre la caja Por doscientos dólares? La siete La siete María, vamos a abrir el cofre María, vamos a abrir el cofre Ahí está María De las dos lados Y, y No No Héctor Vamos con usted Héctor ¿Cierto o falso? La película puertorriqueña La vida del filósofo Está inspirada en la historia Del pionero en la música urbana Héctor el padre ¿Eso es cierto O falso? Falso Falso Porque es de Vico Sí, claro La vida de Vico Sí, muy bien Vengan para acá Héctor, come on Héctor La llave cuatro Esta llave no es Yo la saco Para ayudarte Última oportunidad ¿Qué número? Dímelo Héctor Vámonos con la doce La doce Vámonos Héctor Vámonos por los cientos dólares Vámonos Vámonos Héctor Vámonos Héctor Ahí está Y, y No María, ven para acá Bueno Van a tener una oportunidad Los dos ¿Está bien? María, sin pregunta María, ven para acá La llave número 20 Está llana Pero yo la voy a sacar Porque esta llave no es María, ¿qué número abre el cofre? La nueve La nueve Vamos allá Vamos a abrirlo Espérate Quédate ahí Héctor, ven para acá Cógete una llave Que voy para allá Con los dos Bueno Vamos con la catorce Catorce Ahora sí María Vamos a abrir el cofre Por doscientos dólares ¡Vale! ¡Y! ¡Y! Por el otro lado María ¡Y! ¡No! ¡Oh! Héctor, ven para acá Héctor Héctor Última oportunidad Héctor Última oportunidad ¡Y! 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 ¡No! ¿Qué número era Natalia? ¿Qué número era? La dieciséis ¡Era la dieciséis! ¡Era la dieciséis! Eso significa que mañana hay Cuatrocientos dólares ¡Era la dieciséis! Gracias María Quédate por ahí Gracias Héctor Quédate ahí ¡Era la dieciséis! Nosotros vamos a una pausa Esto es Puerto Rico gana los sábados Puerto Rico gana los sábados ¡Ay! Y recuerda que si quieres venir Y pasarla bien A un ambiente familiar y divertido Solo envía la palabra público Al 787-235-6749 Ya volvemos El co, 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 cobrilo El co, 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 cobrilo